La bruja, bueno, había una vez una bruja buena que iba volando por el cielo con su escoba. De pronto se dio la vuelta y se cayó encima de un barco. Se fue a pescar y como era una bruja, solo haciendo ¡plín! pescaba peces y pescó una ballena. La ballena tenía una botella con un papel que llevaba un mensaje dentro que decía ¡Cuidado con las ballenas! ¡Hacen cosquillas! A la bruja le hizo cosquillas la ballena y se rió tanto con la boca abierta que se le metió un bicho y se lo comió.